Hola y bienvenido a comercioduanas.com.mx, el canal del comercio exterior. En esta ocasión vamos a hablar de las 10 empresas de transporte más importantes de México. Resulta que el autotransporte de carga en México aporta 3.5% del PIB. Esto quiere decir que de cada 100 pesos de la industria nacional, más o menos 4 pesos están relacionados con el autotransporte de carga terrestre. Eso sin hablar de otro tipo de transportes que tienen que ver con eso. Indiscutiblemente el top 5 de estados son Nuevo León, Estado de México, Tamaulipas, Guanajuato y Coahuila en términos de la aportación total al autotransporte. Y en esta ocasión vamos a hablar de las 10 empresas de autotransporte más importantes del país en este momento. La número 1 es Alianza Trayecto. Una empresa que quizás no hayas escuchado, pero tiene más de 3.000 unidades de tractocamiones, camiones y otro tipo de flota. Con la cual llega a 9.400 unidades y que mueve una cantidad impresionante de tráfico en las carreteras del país. La segunda empresa es Grupo Taxión. La cual mueve una flotilla total de 6.000 vehículos. Recuerda que hay distintos tipos de camiones y tractocamiones. Dependiendo, cada uno tiene una clasificación diferente. El tercer grupo es un grupo que seguramente conocerás. Los Transportes Castores de Baja California. Con una flotilla total de casi 5.000 vehículos. Una empresa en constante crecimiento. La empresa número 4 son Autotransportes de Carga Tres Guerras. También otro viejo conocido de las carreteras del país. Con una flotilla total de 4.000 vehículos. El quinto es el Grupo TUM, muy conocido en los puertos marítimos del país. El cual alcanza una flotilla de 4.500 unidades. Número 6. Fletes México con 4.284 unidades. Sobre todo vehículos pesados. Número 7. Transportes Marva. Otra empresa mexicana con muchísima experiencia y tiene una flotilla total de más de 3.300 unidades. En el número 8. Transportes Monroy Chabón. TMS. Una empresa muy caracterizada por la tecnología que ofrece a sus clientes. Y tiene una flotilla total de 2.400 camiones. Terminando nuestra lista están en el número 9. Corporativo UNE con una flotilla de 2.300 unidades. Y el último Transportes Internacionales Tamaulipecos con una flota total de 2.100. Así es que con esto te das cuenta de quién está rodando por las carreteras del país. Y que está transportando sobre todo de Estados Unidos al centro del país. Y del centro y bajío del país a Estados Unidos. Quién está transportando esas mercancías por las carreteras de nuestro país. Y en los estados en los cuales se está haciendo. Bueno, nos vemos en una próxima ocasión. Aquí en Comercio Aduanas. El canal del comercio exterior. La importación y la exportación. Y si lo que tú quieres es ser bueno como nuevo gerente en logística y comercio exterior. Recuerda que tenemos muchos cursos como operación aduanera, logística. Y otros muchos que te garantizamos que te van a ayudar a mejorar tus operaciones de comercio exterior. Sobre todo si eres nuevo gerente en el área. Déjanos tu WhatsApp o tu correo electrónico si quieres más información. Y nos vemos en una próxima ocasión. Aquí en comercioaduanas.com.x El canal del comercio exterior. El canal del comercio exterior.